Es Radio Albacete, 102.7 FM. Bueno, les decíamos que la ciudad de Albacete quiere invitar a la Casa Real a conmemorar el 50 aniversario de algunos de sus emblemas más representativos, como por ejemplo la Puerta de Hierro, la imagen de la feria, la La 14, o el Polígono Campoyano. El Parque Empresarial Campoyano es un referente de crecimiento económico y social en Albacete. Pues sepan que en este 2024 celebran su 50 aniversario, desde que se fundara en 1974 el Parque Industrial de Campoyano. Sin duda, yo creo que todos coincidimos en que es un motor clave para el desarrollo industrial y la generación de empleo en la ciudad. Así que hay que conmemorar por todo lo alto un evento y un hito tan significativo. Santos Prieto, presidente de ADECA. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días, María. Bueno, que 50 años no se cumplen todos los días y somos afortunados de poder vivir con Campoyano este crecimiento. Pues sí, sí, es algo que celebrar desde luego, porque ya no solo por el 50 aniversario, sino por lo que han supuesto estos 50 años de no tener un área industrial a generar empleo, riqueza para toda la ciudad y la provincia de Albacete. Exacto. ¿Cuál ha sido el papel de Campoyano desde ese desarrollo económico y social de Albacete en estos 50 años? Pues, hombre, teniendo en cuenta que Campoyano actualmente está produciendo cerca del Producto Interior Bruto un 40% de lo que se produce en la ciudad, un 18% de lo que sería de la provincia y cerca de un 5% comparando con el PIB de Castilla-La Mancha, pues ya de por sí, imagínate eso durante todos estos años. Pero es que además hay un dato muy curioso. Entre el año 70 y 90, en pleno boom de la emigración, allá en el 60-70, ¿no? Albacete creció 60.000 personas censadas en esos 20 años. Lo que significaba es que evitó que se emigrara mucha gente y al mismo tiempo que fue un polo de atracción para personas de la provincia que estaban pasando hambre y que encontraban su primer trabajo aquí en Campoyano. Hay datos de ese tipo, por ejemplo, en el año 2000, creo recordar, estoy hablando de memoria, pero había ya 10.000 trabajadores en Campoyano. O sea que ha sido, desde luego, es el pulmón, como dice siempre el alcalde Manuel Serrano, el pulmón, sin duda, de la ciudad de Albacete y de Rosaldeaños, ya claro. La verdad que en términos de creación de empleo y de riqueza para la ciudad, desde luego, es uno de los logros más significativos que podemos contar en la ciudad de Albacete, ¿no? Campoyano. ¿Qué impacto tuvo la visita de los Reyes? Se les quiere invitar este año, ¿verdad? ¿Queréis hacerles una invitación muy especial en este 50 aniversario a Campoyano? Pues sí, queremos invitarle. Nosotros, en principio, ya le hicimos una invitación directamente a la Casa Real, por el motivo del 50 aniversario, y luego, comentándolo con el alcalde, hay otros aniversarios que tú mismo has comentado antes, que coincidían incluso un 25 aniversario del Museo de la Cuchillería. Por lo tanto, entendemos que la Casa Real tiene que venir. Primero, porque el padre, don Juan Carlos, inauguró hace 50 años Campoyano, que ya era como príncipe de Asturias, el padre y doña Sofía, los dos, los padres. Luego, no está de más que venga el hijo a ver lo que su padre en su momento organizó, o, digamos, ayudó, o colaboró, o simplemente con su presencia pudo hacer un… Obviamente, puso foco en Albacete a nivel nacional, pues nos venía muy bien que su majestad viniera a celebrar estos 50 años con nosotros, aprovechando, como dice también el alcalde, que coinciden muchos eventos de la misma categoría de aniversario en la ciudad de Albacete, en las mismas fechas aproximadamente. Oye, Santos, y ahora que han pasado 50 años, ¿cómo empezó ADECA Campoyano? Es decir, ¿cuál era el número de empresas hace 50 años y cuántas empresas tiene a día de hoy? Pues, lo que es Campoyano, había… Recuerdo concretamente, cuando vino el rey, que era príncipe, había 67 empresas y actualmente habrá cerca de 900 empresas. ¡Guau! Es una cifra de vértigo, ¿verdad? Porque eso ha crecido exponencialmente el número de trabajadores, la riqueza, como tú decías, el Producto Interior Bruto de Albacete, el peso y la importancia que tiene en estos momentos Campoyano, que sin duda es importantísimo también la creación de ADECA dentro de Campoyano, ¿verdad?, para conmemorar este aniversario. Claro, tú me has dirigido a la pregunta por ADECA, yo te he hablado de las empresas generales porque no todos son socios de ADECA, pero ya si entramos en la verdadera importancia, la primera, primero fueron 100 empresarios los que se asociaron, ADECA empezó en el año 80. Estos 100 empresarios lo que buscaban era una compensación económica porque había un impuesto de erradicación que se cobraba muy alto y al final consiguieron ADECA, con esa unión, consiguió rebajarlo. Y se dieron cuenta que esa asociación era buena y empezaron ya, pues, ya que estamos juntos y se pueden conseguir cosas, vamos a seguir para adelante. Efectivamente, no se entiende Campoyano sin ADECA ni el ayuntamiento entiende Campoyano sin ADECA porque somos los interlocutores históricos y porque además nosotros sabemos lo que hay que hacer en Campoyano y el ayuntamiento se fía de nosotros porque nunca hacemos nada que vaya en contra de los intereses de la ciudad ni de Campoyano. Por lo tanto, esa relación, que además es una... Me ha salido la palabra envidia, pero no es envidia. Provoca envidia el pensar la buena relación que históricamente gobierne, quien gobierne, ha habido entre Campoyano y el ayuntamiento aunque ha habido lagunas también. No siempre ha habido entendimiento. Yo puedo decir que llevo más de ocho años de presidente de ADECA y, bueno, mi relación ha sido perfecta con los cuatro alcaldes que he tratado. Cinco, si consideramos que Manuel repite, ¿no? Pero es así. A ver, es una cosa de inteligencia solamente. Si en la fábrica de producir, que produce un 40% del PIB de la ciudad, está contenta, pues eso es un beneficio directo para la ciudad. Y los trabajadores. Hay que tener en cuenta que vienen 13.000 trabajadores al día y calculamos que unos 15.000 visitantes. ¡Male mío! Claro, ese volumen, ese peso, está claro que si hay una buena estructura, un buen mantenimiento, una buena iluminación por la noche, una buena seguridad con la Policía Nacional y la Policía Local. Todo eso, al final, hace que la gente disfrute de Campoyano. Y Campoyano se ha vuelto un barrio, el barrio industrial, porque la gente viene a hacer deporte, la gente viene a almorzar. O sea, que es un barrio más que simplemente hay que cruzar una carretera. Hay muchos proyectos dentro de este 50 aniversario, de ese plan estratégico de Campoyano 2050. Campoyano genera, que es otra de esas iniciativas. Hay mucha participación ciudadana. Pero, ¿cuáles son las demandas? ¿Por dónde va a ir el crecimiento y el desarrollo? Que creo que hay compromisos ya. Pues sí, ayer nos llevamos la grata noticia. Yo lo sabía ya. Yo estoy hablando con Manuel, con Emilio y con todos los alcaldes que han pasado anteriormente. Mi reclamación han sido dos. La del ordenamiento del puente, el paseo de la Cuba y la ampliación de Campoyano. La ampliación de Campoyano, ¿por qué? Porque aunque se ven solares vacíos, pero esos solares, a lo mejor, no están a la venta porque no les interesa, o son pequeños. No admiten empresas de gran volumen. Y Campoyano necesita hacerse grande porque muchas empresas no es que quieran situarse en Albacete, es que quieren situarse en Campoyano por los servicios que tiene, por la cercanía a la ciudad, por la imagen incluso, por tener entidades bancarias todas, prácticamente. O sea que esas empresas, que además mueven muchos puestos de trabajo, necesitan mucho terreno. Nuestra propuesta, obviamente, es ampliar Campoyano en la parte que todos sabemos, vista desde el aire, que se ve muy fácil, que es saliendo para Madrid, por la carretera de Madrid, a la izquierda, el último tramo. Ahí hay un problema serio para la ampliación, que es que hay que soterrar los cables de hidroeléctrica, porque son cables que llevan una potencia bestial y llevan un costo muy grande. Hay problemas, hay problemas, pero es lo que ayer decía el alcalde, que por su parte va a intentar eliminarlo. Bueno, pues ya el compromiso del alcalde para mí es una firma. Pues muchísimas gracias, presidente ADECA y felicidades por ese 50 nivel.